Hola, ¿qué tal? Estos son los temas principales en la conferencia en Palacio Nacional. A pesar de que no le ofrecieron las disculpas que pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador, recibirá a una delegación de funcionarios de Estados Unidos encabezadas por la asesora en materia de seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sheppard. Lo que dice el presidente López Obrador es que, bueno, pues las va a recibir porque así se lo pidió su homólogo estadounidense Joe Biden en una llamada que tuvieron este fin de semana. Lo que dice el presidente es que, bueno, pues los recibe también porque mantienen una buena relación, no tienen problemas y además porque, bueno, pues ese tipo de situaciones le conviene más tratarlos en la conferencia aquí en Palacio Nacional. Lo que dice el mandatario mexicano es que estas disculpas que pedía era porque, bueno, pues salió un reportaje en el que se sugería que operadores políticos para su campaña de 2006 habían recibido dinero del narcotráfico, asegura el presidente e insiste que detrás de toda esta acusación está el Departamento de Estado. El mandatario mexicano también aseguró que, bueno, pues con Biden habló de temas migratorios sobre una propuesta que se está manejando en Estados Unidos que, pues no favorece a las personas migrantes porque se sigue insistiendo en el tema de cerrar la frontera. Hoy el presidente de nuevo mostró los puntos que se informaron el fin de semana y que, bueno, le leyó al mandatario estadounidense Joe Biden en torno a situaciones migratorias que tienen que ver con atender las causas pero también no tener medidas coercitivas. El presidente asegura que, bueno, pues ya la reunión que se tendrá hoy será en materia sí de seguridad pero verán más adelante cómo se maneja este tema migratorio. Hoy también el jefe del Ejecutivo Federal aseguró que, bueno, pues las reformas, las iniciativas que envió, que son 20 de las cuales 18 son de reforma a la Constitución y enviadas a la Cámara de Diputados y que están relacionadas con temas de pensiones adultos mayores, programas sociales en general, con una reforma al Poder Judicial, también la desaparición de algunos organismos autónomos, dice el presidente, que, bueno, pues sí, en efecto, es porque se presentan hasta ahora, al final de su sexenio, dado que hasta ahora se dieron las condiciones pero también porque sí viene este año electoral en el que también él deja la silla presidencial, dice el mandatario mexicano, que para las elecciones es importante que la gente elija no nada más al candidato al partido sino también al proyecto de nación y que además estarán informando de todas estas iniciativas aquí en Palacio Nacional para evitar la manipulación y las malas interpretaciones. Estos fueron los temas principales en la conferencia en Palacio Nacional para Proceso Darío Escobar.